Lo que ha ocurrido en el campo de Atocha esta tarde, lo que ocurrió antes y después hasta que el equipo del Madrid salió del estadio, vamos a verlo a continuación en el reportaje que han elaborado Paco Grande y Juan Carlos Rivero. Procesos acaecidos en los últimos partidos en los que ha jugado el Real Madrid exigieron unas medidas especiales de seguridad para este partido. El Real Madrid contó con protección policial en la salida del hotel antes de emprender el trayecto hacia el estadio de Atocha. Señor Palombo, ¿puede usted explicarnos cuáles son estas medidas de seguridad que se han preparado para el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid? Bueno, pues normalmente son todas las dispuestas en los diferentes estadios de toda España. En esta situación, debido al ambiente que está un poquito caldeado, pues hemos conseguido, o sea, hemos creído conveniente poner unos 50 funcionarios más. Normalmente establecíamos unos reteres dentro del acuartelamiento, las inmediaciones de Atocha. Esta vez estos reteres van a estar en los exteriores del estadio con la finalidad de entrar en el mismo si ocurriera algún incidente. Funcionarios situados dentro y fuera del estadio, sistemas que contrastaban con la temperatura ambiente. 22 grados, tiempo de verano, reflejo de la tranquilidad y buen clima que se ha vivido en este encuentro en el que afortunadamente no ha habido que registrar incidentes. En las puertas del estadio se controla el acceso de cualquier objeto que pudiera ser posteriormente lanzado al terreno de juego. Y además, la directiva de la Real Sociedad había previsto y había situado unas redes colocadas en los fondos para impedir que cualquier lanzamiento desde la grada pudiera llegar al terreno de juego. El Real Madrid partía como favorito en este encuentro, después de las declaraciones del galés John Toksak, que había recomendado un 2 en la víspera del partido, ante el flojo nivel mostrado por su equipo en los últimos encuentros. Esto había provocado cierto malestar en los jugadores de unos tierras, lo que desde el punto de vista del Real Madrid había sido interpretado como un intento del entrenador realista por explotar el ánimo de sus jugadores. A Toksak solo le han sobrado 6 minutos para alcanzar el pleno, en un partido que el Real Madrid ha controlado en todo momento. Sin embargo, dejó escapar la posibilidad de sentenciar para acabar entre los agobios a que le sometió el equipo local en los últimos instantes del encuentro. Arbitró Ramos Marco, sin problemas en un partido que ha destacado por la deportividad de los dos equipos. La Real Sociedad comenzó dominando territorialmente, un dominio que no le servía de mucho porque las mejores ocasiones van a llegar del lado visitante. Butragueño y Martín Vázquez intervienen en la primera situación clara de gol de todo el encuentro. Gordillo y Hugo están a la espera del remate. Michel es el hombre que centra y los dos delanteros del conjunto blanco en su intento por rematar su obstaculiza en el balón, como vemos en la repetición, se pasea ante la portería de Arconada. El dominio infructuoso de la Real dejaba huecos en su retaguardia lo que el Real Madrid, en esos primeros instantes de encuentro, trataba de aprovechar al contragolpe. La galopada es de Gordillo y el desmarque final de un Hugo Sánchez que no acierta a rematar ante la salida de Arconada. Eran minutos en los que el Real Madrid seguía llevando bastante peligro hacia las inmediaciones de la portería del conjunto local. Solo unos instantes después y en plena fase de desesperación local, Butragueño y Martín Vázquez conciben el mismo lenguaje futbolístico. El disparo de Martín Vázquez se va a marchar fuera. La primera parte se distinguió por peor juego a pesar de las ocasiones intermitentes que iba creando cada equipo, como esta en un disparo de vaquero para la Real Sociedad. O en esta otra acción, con el remate de Gajate después del lanzamiento de falta a cargo de Mújica. Situaciones de gol de la Real Sociedad que alcanzan su máxima expresión a los 21 minutos de juego, en un remate de vaquero al palo. Jugada que tendremos la oportunidad de observar de nuevo desde otra perspectiva. El balón va a llegar a suelto después del rechace de Esteban a vaquero, que estrella el balón en el travesaño de Bullo. El partido ha sido intenso, jugado con fuerza y decisión y más en movimiento, sobre todo en el primer tiempo. En esta acción, después del lanzamiento de Sanchís, Martín Vázquez se va a aprovechar de ese error de Gajate. Su servicio no es rematado por Hugo y tampoco va a ser aprovechado por Emilio Butragueño. Jugada que denota el peligro que el equipo visitante imprimía a sus acciones, a pesar de que hoy no era el día precisamente de sus dos jugadores más adelantados, Butragueño y Hugo Sánchez. La Real Sociedad seguía imprecisa, sin carácter y ni sin esa reacción que las declaraciones de Tocsac hacían presumir. Martín Vázquez va a culminar la más trenzada y larga jugada de ataque del Real Madrid. Excelente guinda a la mejor acción. Es el primer gol del encuentro, tanto con el que el Real Madrid se adelantaba en el marcador jugada que tendremos la oportunidad de observar repetida, en la que casi llegan a intervenir seis jugadores del Real Madrid para finalizar en ese servicio de Rafael Martín Vázquez con gol para el conjunto blanco ya en los últimos instantes de la primera parte. Este gol bloquea las ideas de la Real Sociedad que atraviesa entonces por su peor momento, en un partido deportivo, salvo algunas acciones aisladas como esta en la que intervienen Mújica y el guardameta del Real Madrid, Bullo. Era uno de los escasos ataques de la Real Sociedad, sobre todo en la primera parte. La segunda parte comienza sin cambios, los mismos jugadores e idénticos esquemas. Control del Real Madrid y falta de precisión local. Schuster envía a córner un balón ante la presencia de Zamora, primera acción de toda la segunda parte. Inmediatamente después de observar esta jugada repetida, hubo un cambio en la Real Sociedad. Lo Inaz entra por Zúñiga. El partido, sin embargo, sigue contando con acciones aisladas. El lanzamiento de Arconada está a punto de terminar en una acción peligrosa a favor de su equipo después de que Gallego haya dejado pasar el balón. No hay problemas para el Real Madrid porque Gorriz está a punto de volverle a Gallego el favor. En su intento por despejar está a punto de introducir la pelota en la portería de la Real Sociedad. El partido, en esta segunda parte, no gozaba de la misma intensidad que en el primer tiempo. En un choque sin inspiración, sobre todo por parte del conjunto local. Bengoetxea comete falta sobre Schuster. El subo quien toca el balón, Schuster no se acerca y el lanzamiento de Martín Vázquez. El ataque local no conseguía crearle demasiados problemas al Real Madrid. La entrada de Lo Inaz no mejoró el sistema ofensivo de Donostiarra. Precisamente, este jugador va a intervenir en la segunda y última acción del encuentro con protagonista del guardameta del Real Madrid, Paco Bullo. Después de una acción en la que, como vemos, no era precisamente la precisión de la Real Sociedad el mejor arma que utilizaba en su juego ofensivo. Una nueva aproximación ofensiva de la Real Sociedad y ahí está la entrada de Lo Inaz ante la presencia del guardameta Bullo. En un partido, insistimos, en que se ha caracterizado por la deportividad sobre el terreno de juego. Deportividad transmitida también a las gradas. El público de Atocha ha tenido un comportamiento ejemplar en la tarde de hoy. El guardameta del Real Madrid, que ha acreditado en los últimos instantes del partido un excelente rendimiento, como esta parada a dos tiempos. La Real Sociedad entonces introduce un nuevo cambio. Fuentes sustituye a Loren. Toksak juega todas sus bazas ofensivas. Esto consigue mejorar el juego de ataque de la Real Sociedad. El Real Madrid atraviesa por un instante en el que no se decida sentenciar y esto lo va a pagar caro. La Real Sociedad va avisando poco a poco, como este disparo de Zamora. Jugada que observamos repetida. Solo minutos después, un error en la entrega de Gajate va a ser aprovechado por Emilio Butragueño. Ante la presión del delantero local, la pelota llegará a Emilio Butragueño, que realiza un excelente recorte. Observa la posición de Gordillo, que estrella el balón en el travesaño. Segundo palo del encuentro, uno por equipo, uno por la Real Sociedad y otro para el Real Madrid. Después, ni Hugo ni Michel consiguen a culminar la acción. Y todo esto sucedía cuando el equipo de Donostierra, sin jugar nada bien, iba avisando de vez en cuando. Schuster tiene que enviar de nuevo a córner ante la presencia de Zamora. Y el lanzamiento, en los momentos en los que la Real Sociedad atacaba de forma intermitente, pero sin conseguir crear demasiado peligro ante la portería del Real Madrid, va a disfrutar de una excelente ocasión. El despeje de Bullo y el lanzamiento es de Benguechea. La defensa del Real Madrid, en contra de lo apuntado en días anteriores, funcionaba a la percepción después del diálogo de técnicos y jugadores. El único lunar llega a los 39 minutos del segundo tiempo. Lunar o acierto de la Real Sociedad. Este saque de esquina, después del balón que despeja Bullo, es de Goicochea. Es el segundo y último gol del encuentro, al tanto del empate, a los 39 minutos de la segunda parte, en ese lanzamiento de córner a cargo de Goicochea, con errores múltiples en la defensa del Real Madrid. Porque, como vemos en la repetición, ni Schuster, ni Gallego, ni Esteban, ni después en Bullo, aciertan a despejar el balón que Goicochea envía directamente a la portería del Real Madrid. El gol deja sin reacción al conjunto visitante, que realiza ya un cambio. Entra Paco Llorente, que apenas pudo entrar en juego ya en lo que restaba de encuentro, con un Real Madrid, que intentó reaccionar aunque solo tímidamente, después del gol recibido y marcado por Goicochea. A este disparo es de Schuster. Solo unos minutos después, y tras un error defensivo del Real Madrid en esos últimos instantes, es Loinaz quien hubiera querido poner a prueba Bullo, pero no estuvo demasiado atento o demasiado afortunado. Al final, se llegó a la conclusión de los 90 minutos de encuentro con el empate a uno, con esta última acción ofensiva a cargo de la Real Sociedad, en la que Loinaz lamenta no haber podido tocar el balón. Un partido que no se ha distinguido, ni mucho menos por su calidad, pero sí por la tremenda deportividad que han esgrimido tanto los hombres de la Real Sociedad, como los del Real Madrid. Los aplausos que vamos a observar ahora de Manolo Senchís, dirigidos al público de Atocha, definen lo ocurrido en el terreno de juego. Demostración del ambiente sensacional en las gradas de Atocha. Ante los blancos recibe...